De este lado, en el edificio alto, también hay sanitarios para que sepan donde dirigirse. ¡Vamos, vamos! El Saúl y la Palma se besen con calma, mis ojos se visten de una cara azul. ¡Qué mozo sonrío de Saúl y la Palma! Palma de mi alma, qué linda eres tú. ¿Qué tienes aquí, güey? ¡Qué traigo! ¡Qué traigo! ¡Qué traigo! ¡Qué traigo! Bueno, amigos. Hay más, hay más, todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!